bueno chicas como están espero que estemos muy bien de hoy aquí rey el panda para informarles que ya se sabe dónde está la llave o la tarjeta morada la encontramos en el mapa de sundown que es el de zombies y la puedes obtener sin ser operativo si eres zombie también la puedes obtener de acuerdo les voy a enseñar directamente dónde está la tarjeta bueno comenzamos y lo que vamos a hacer es tirarnos directamente hacia enfrente pónganse el casco y vamos corriendo todos corriendo adelante no importa si te mueres ok no importa si te mueres tú sigue adelante y te voy a mostrar a dónde tienes que ir muy bien entonces sigamos caminando y vamos a llegar a lo que vendría siendo el barrio no básicamente son las casas que están aquí vamos hacia adelante todo hacia adelante todo hacia adelante ya se la saben de hecho es bastante aburrido hacer tutoriales pero bueno entonces vamos a venir a la calle principal que es la que todo mundo encuentra que esto que está aquí y vamos a seguir de frente una vez que lleguemos a barrios que es este lugar vamos a seguir todo de frente y vamos a ir a la tienda que está de este lado para las personas que no pueden hablar español vamos a ir a la frente para la barrio o esta larga torta y vamos a la zona de la compra podemos encontrar un dead corpse ahí y puedes pegar este cartón no te preocupes si eres un zombie puedes pegar este cartón ok vamos a ir y vamos a ir it's right here aquí viene mi compa y aquí viene mi compa y aquí está y venga gente aquí está la vamos a agarrar y aquí está gente miren pp rpl car pero creo que es por pucar y pues nada a ver aquí quiero que la vea quiero que vea aquí 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 bueno no importa entonces ahí termina el tutorial gente ahí está la localización de la llave y pues nada les digo donde están siguientes cuando vengan a subir vídeos adiós